La Iglesia Catedral de Santa Ana ya se encuentra preparada para celebrar los festejos patronales en honor a la patrona de la ciudad morena. Las actividades religiosas iniciarán el 12 de julio y culminarán el 26 del mismo mes. Las autoridades de Catedral aseguraron que implementarán todas las medidas de bioseguridad para prevenir contagios de coronavirus. Si ustedes ven aquí hay dos puertas, está una a este costado y está esta otra, entonces las peregrinas van a entrar por esta primera puerta, luego aquí ustedes ven que tenemos ya sellado para que la gente no pase para este lado, entonces van a entrar por aquella puerta y van a salir por esta que está acá. Entonces si quieren entrar al templo van a entrar por la puerta principal ya pasando los protocolos de alcohol gel, la higienización de sus zapatos. Estamos nosotros tomando todas las medidas que son importantes para esto, por eso decía yo que la gente no va a pasar a la nave, los peregrinos, precisamente por eso, porque no queremos nosotros ser artífices o provocar un alza en estas situaciones. Como es tradición, las mañanitas a Señora Santa Ana se realizarán a madrugada del 17 de julio en el atrio de la iglesia. El 17 van a estar a las 5 de la mañana, más o menos, depende de a qué hora venga el mediache, porque ahí dependemos de ellos. Pero generalmente se comienzan a las 5, 5 y cuarto. Vamos a valorar lo que es el área del atrio, ¿verdad?, para que se guarde el distanciamiento social. Si nosotros vemos que ya hay mucha gente dentro, entonces sí vamos a cerrar la entrada, ¿verdad? Eso dependerá cómo veamos el ambiente, porque como tú dices, atrae mucho a la gente, ¿verdad? El venir a cantar las mañanitas, el tomar chuco después de las mañanitas, ¿verdad? Pero sí vamos a estar pendientes de esa realidad. Si vemos que hay mucha aglomeración, entonces sí vamos a cerrar el paso. El 26 de julio, Día de la Patrona, se llevará a cabo la solemne Eucaristía Patronal, presidida por Monseñor Miguel Ángel Morán Aquino y concelebrada por los obispos de la Conferencia Episcopal de El Salvador. Para la misa patronal no tengo ninguna restricción de parte del obispo en este caso, ¿verdad? Él no me ha dado ningún lineamiento que me diga tantos entran y tantos se quedan, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a valorar. Si vemos que está muy lleno, también vamos a delimitar y cerrar el paso, ¿verdad? Ya no vamos a dejar entrar. Eso dependerá como veamos también la aglomeración. Las bancas están separadas, como ya les dije, y no vamos a permitir gente, si es posible, parar de día en lo posible, ¿verdad? Entre 200 y 250 personas adentro, pero vamos a poner sillas afuera, alrededor de unas 100, para que tengamos espacio ya también para más personas. Los festejos culminarán con la solemne procesión con las imágenes de San Joaquín, Santa Ana y la Virgen María, que nuevamente serán llevadas en vehículos con el fin de evitar aglomeraciones. Daremos inicio a las 3 de la tarde. Igualmente, al año pasado, 2020, este año la procesión será caravana de vehículos. No vamos a permitir que los fieles nos acompañen. Solamente pueden ver pasar la procesión, mas no pueden acompañarla. No van a ver cargadores, tampoco cargadoras. Solamente acompañará la procesión un grupo de servidores de catedral. Pero si usted tiene un vehículo, perfectamente puede integrarse en la caravana, ¿verdad? Puede ponerle globos, puede ponerle flores, pegarle estampa de algún su santo devoción o de señora Santa Ana. Las autoridades de catedral también informaron que los eventos religiosos serán transmitidos en línea a través de redes sociales, para que los feligreses se sumen desde sus casas a la celebración de estos festejos patronales. Para Santa Ana Digital, Arely Parada.